qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a la casa de la nta hoy evidentemente no hay live pero bueno es una quiniela quiniela una quiniela que no podemos sacar ayer evidentemente por las cosas y por las fechas que eran no no va a tener visualizaciones la sacamos hoy porque mañana empezar los partidos ya muy buenos partidos vienen las conferencias bueno hoy me toca hacerla a mí porque a ver no os voy a mentir le he elegido los partidos creo que se nota porque hay muchos partidos interesantes del mundial mid-mayor y bueno hay que comentarles una quiniela complicada por cierto que se va ya decidiendo quiénes son los favoritos para llamarse el título vamos por la mitad está en la jornada 9 16 y oye una ya complicada y vamos a ver cuántos aciertos sacamos aquí porque es una quiniela complicada así que si queréis la manda al escenario y comentamos a ver qué tal se da esta quiniela vale si queréis empezamos por el primer partido y se juega mañana por cierto perdido visita la siempre complicada pista de maryland la verdad que ya el primer partido contra ella el primer partido con trampa porque maryland en casa siempre se crece de estos partidos perdido ya perdido el norwestern la pista también complicada pero a mí me cuesta muchísimo ver a maryland ganando la toda natural río se tienen que dar muchos factores para que perdido pierda en maryland que se pueden dar por supuesto pero yo creo que el visitante no es saber que se ha puesto de moda hasta en eeuu sobre todo por lo de arizona en stanford no se habla de que es difícil es ganar fuera de casa os acordáis yo vengo diciendo esa frase durante todos los vídeos de la quiniela que hemos hecho ellos y los siento muy conservador pero bueno voy a jugar voy a elegir perdido porque es que creo que maryland bueno de de kevin willard no tiene armas para parar a zakiri y sobre todo para poder ganar una perdido que si le entra a los triples lo de siempre se va a llevar el partido fácil así que nada el hijo perdió en el primer partido venga va rapidito va en el segundo partido que se juega además también ese martes new méxico en la new méxico de donna van den te llaman más por júnior de de house toda esta gente visita la colorado está y de isaiah stevens y compañía y el coach ni cometer ni ni cometer vale en el méxico la trena richard pittino júnior empieza la mountain west por todo lo alto este es para mí si no es el mejor partido de la jornada poco le falta hay dos equipos que están en la burbuja dos equipos que han ganado partidos interesantes en el nuevo conference que vienen con una muy buena racha y que empiezan la mountain west por todo lo alto aquí sí que por el estilo de juego de new méxico colorado hasta que la gente lo entienda en el méxico estilo del juego súper rápido con un don a band en que es el break up player de jairo por cierto que ya lo habréis visto antes en los premios de mid season que hemos sacado hace un ratito en twitter con un don a bandendo jugando a este nivel vamos a ver tiene posibilidades en méxico pero yo creo que en el móvil arena isaiah stevens y compañía si lleva el partido casi con total seguridad creo que colorado state va a ganar muchos partidos en la mountain west y se tiene que intentar principalmente ganar los de casa y es el móvil arena es una caldera increíble y yo creo que se va a llevar el partido seguro pero bueno creo que colorado state puede parar el ataque de new méxico y new méxico la defensa es lo que siempre año y dos años le ha costado muchísimo y con isaiah stevens jugando en nivel increíble top 3 de bases de la liga yo creo que para usted se lleva pues nos movemos de la mountain west al atlantic 10 el atlantic 10 también empieza este partido ya es el miércoles con un dayton visitando la siempre complicada de edición ya sabéis de edición con el hijo de bomba kilo después ya ha sentado en el cargo y es un partido súper trampa porque no he visto de edición de este año no lo voy a mentir me dejan muchísimas dudas de edición y visitando de edición creo que de edición todavía no tiene argumentos para parar a dar los ojos entonces voy a apostar por dayton más que nada por nombre por caché en la conferencia que por otra cosa porque de edición a poco que juegue medianamente lo que toca sea partido pero creo que dayton es el que se lo va a llevar solo por nombre y porque este tiene que ser el año en el cual ganen muchos partidos en atlantic 10 y sí o sí esto está esta pista la tiene que sacar si quiere aspirar pues hasta arriba en la conferencia y porque no es muy difícil pero bueno nunca se sabe pero bueno yo opuesto por los players en este partido se viene la ICC con un Clemson visitando el Wasco Center de Miami, Coral Gables, Clemson está muy bien ¿no? Pidgey Hall está a nivel increíble Girard las está metiendo todas las que me metió en Syracuse pero irte a jugar a Coral Gables, irte a jugar a Miami y a Miami que por cierto está dejando dudas ¿eh? ¿Os acordáis del partido con Kentucky? Dejó dudas, sobre todo esa defensa ¿no? que es complicada pero jugando en casa ante un equipo de la ICC que te va a motivar porque Clemson al final ya con lo que va haciendo tiene un nombre en la ICC, o sea Clemson top 5 de la ICC y a partir de ahí vamos a ver pero claro yo creo que todavía Clemson no tiene equipo para plantarle cara a Miami y todo el torrente ofensivo y yo creo que Omier va a defender a a Pidgey Hall, o sea va a ser un partido, va a ser un duelo increíble Pidgey Hall contra Omier, si coinciden en pista va a ser un duelo increíble pero yo creo que el torrente ofensivo de Miami jugando en casa va a llevarse partido, pero Miami es que cambian mucho jugando en casa jugando fuera, entonces en Watson Center Miami tiene que llevarse este partido. Muy bien pues nos movemos ya al jueves y el jueves llega la Coastal Athletic Association, la CIA, en el cual hay un partido súper interesante en el cual van a estar pues probablemente dos de los dos de los candidatos de ese elenco de candidatos que hay bastantes, dos de los candidatos allá va a ser el título de los últimos años y este año va a ser también. Así que la Charleston de Pat Kelsey visita Hofstra, una Hofstra que aguantó bastante bien a Saint-Jos' esta semana y ya sabéis con Tyler Thomas a nivel increíble jugando con Speedy y Gladstone, el entrenador haciéndoles jugar bastante bien, un equipo súper ofensivo y si tuviera que jugarme algo yo diría Hofstra. ¿Por qué? Porque esta Charleston en el non-conference, que tampoco ha sido un non-conference súper complicado, no ha demostrado prácticamente mucho, ni ha demostrado sobre todo ser un equipo, el equipo trabajado que juegan de memoria, que ganan el año pasado, que era gente súper veterana. Este año es un equipo que va de menos a más, yo creo, en la temporada va cayendo de menos a más. Creo que va a empezar la Coastal con un nivel aceptable, pero claro que esta Hofstra tiene mucha dinamita jugándose ahí en New York. Yo creo que el equipo de Speedy y Claxton se lleva el partido... Lo voy a decir bien, o sea, yo creo que lo va a ganar Hofstra de bien, porque el ataque de Hofstra es lo que es, pero la defensa de Charleston, que es lo que era importante el año pasado, todavía no es, o no ha llegado a ser lo que es el año pasado. Entonces, Hofstra creo que se lleva a este partido. Ok, pues el viernes, ¿no? Friday Night Hearts, viene cargadito, con buenos partidos, la verdad. Luego ya el sábado es una locura, ya sabéis, primer sábado prácticamente ya sin golf fútbol del todo. Solo faltará la final, que será el lunes siguiente, el lunes 8. Entonces, el sábado va a dar muchos partidos. Pero este viernes hay partidos súper interesantes. El primero es la visita de Yukon, que ya es la Big East, sabéis, que ganar fuera de casa es muy complicado. Yukon visita a Butler. Una Butler, de la cual yo creo que nadie habla en América, muy poca gente. Sean Paul, alguno de estos periodistas independientes probablemente ha dicho algo. Jairo ha hablado mucho de ellos este año, por cierto, mucho más que los americanos. Y yo a Butler les vi la semana pasada el partido contra en Providence, creo que fue. Creo que fue Providence, no recuerdo. Les vi un partido la semana pasada de la Big East. Me gustaron muchísimo, me los empiezo a creer. Tienen armas en ataque, tienen gente defensiva. Jairo, 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 no, el Pierre Brooks, perdón, el trajer de Michigan State. Las está metiendo, está defendiendo. Es un jugador súper potente. Y yo creo que le van a pegar un susto a Yukon. Pero al final yo creo que Yukon este partido lo va a sacar como sacó el de St. Jones, que lo sacó así como pudo. Yo creo que Yukon se va a llevar este partido. Pero el Hinkle Fieldhouse, este año va a ser una pista súper complicada de ganar. Vamos a ver. Yo creo que este es el gran partido que tiene, el primer gran partido que le toca a Valder, si quiere de verdad el hablar. O sea, una Big East que ya sabéis que es una conferencia donde tenemos dudas, quitando los de arriba. Aunque bueno, Creighton yo creo que ya podemos meterlo también como duda, ¿no? Porque ha empezado como ha empezado a mí. He dejado muchas dudas. Quitando a Marquette y Yukon, el resto de equipos. Vamos a ver. Vamos a ver al Manders. Y yo creo que Valder tiene que sacar, si quiere Manders tiene que ganar este partido. Van a ir hiper motivados, pero creo que Yukon se lo lleva. Vale, pues si queréis entramos ya en los partidos del sábado. Un sábado súper sábado ya de verdad. Yo me imagino que ya habrá colegio en D y versión americana. Supongo que la idea ya se dignará a hacerlo. Y claro, nos vamos a la ECC. Y la ECC empieza el sábado con Clemson otra vez. Clemson, que ya sabéis cómo empieza esta semana. La semana de Clemson es visitando a Miami y recibiendo la Oscar Olaina. Una Oscar Olaina que es una temporada de... empezó muy bien, luego ha pegado un pequeñito bajón. Parece que va un poquito más otra vez. Pero hay dudas. Hay muchas dudas que decíamos. Si Ingram no las mete. Vamos a ver el tema de Armando Baycott. RJ Davis cuando las cosas van mal se empieza a ver ya lo del año pasado. Y visitan a Clemson. Una Clemson, la cual estoy seguro que el Little York Coliseum ya tiene el soldado para ese partido. Seguro. Y se juega muchísimo Clemson en este partido. Porque claro, si se juega mucho la visita a Miami, que ahora es que es recibiendo a la Oscar Olaina, son victorias de prestigio. Y Pianco, ganando un par de estos partidos, tiene la invitación casi seguro. Porque en los conferencias ha sido bastante bueno. Tengo muchas dudas por este partido. Yo no os voy a mentir. Tengo dudas. Pero creo que Clemson, al igual que en Miami lo veo complicado, yo creo que Clemson aquí jugando en su casa, apretando muchísimo a la gente ahí en la Oscar Olaina, yo creo que puede ganar a la Oscar Olaina. Y puede no asegurar un cuarto de billete de Madness, pero bueno, ganando a la Oscar Olaina tiene trabajo hecho. Y creo que Clemson en ese partido se va a crecer y va a ganar. Vale, pues nos vamos a la Vigil, si queréis. Donde aparece Marquette yendo a Nueva Jersey a jugar contra el Seton Hall. Un Seton Hall que en non-conference, os acordáis que tuvo partidos interesantes, plantó cara, incluso ganó algunos equipos que luego, así de como han sido, perdió con UFC, os acordáis. O sea, es una Seton Hall difícil de coger, ¿no? O sea, ganó a Yukon en la Big East, si no recuerdo mal. Claro, Seton Hall, ¿no? Es un equipo súper complicado. O sea, aquí en Holloway, ya sabéis, equipo que te va a limitar a 60 puntos. Y recibe a Marquette. Una Marquette que viene con dudas también, no ha empezado el año bien, pero bueno, al final Marquette es un seguro de vida 100%. 100%. Lo que pasa que, claro, es que Seton Hall le han de 15 a Yukon hace no mucho. Entonces, en casa, Seton Hall se tiene que hacer grande total, pero yo creo que no le llega para aguantar todo lo que es Marquette, Colec, Osso y Godaro, Cam Jones, toda la gente de Marquette. Yo la veo que está muy igual encima de Seton Hall y por mucho que Seton Hall le ganara a Yukon aquel día, yo creo que a Marquette no le van a poder con ellos y le va a ganar Marquette. Pongo a Marquette que gana este partido. Pues cogemos un avión, ¿no? Vamos de Nueva Jersey, nos vamos de la parte de arriba de la costa este, nos vamos abajo. De todo, nos vamos a Florida, a Gainesville, donde se juega un clásico de la SEC. Dos de los equipos más fuertes de la SEC históricamente, cuanta dinero y cuanta otras cosas, ¿no? Cuanta fama, Kentucky y Florida. Juegan en el SAT de Garena un partido interesante, ¿eh? La parte interesante, ya sabéis, la Kentucky de los freshmen, del talento, la mejor Kentucky en cuanto a juego de los últimos años, visita a Top Golden y Florida y yo no sé por qué, ¿verdad? Pero Florida, solo por jugar en casa, va a meter mucha gente ahí, primer partido importante de la SEC. Golden lo tiene que asegurar sí o sí. O sea, Golden, si quiere Madness este año, tiene que ganar estos partidos, sobre todo en casa. Y yo creo que, sinceramente, Florida se carga a Kentucky el sábado y suma la victoria en la SEC y deja a Kentucky con dudas. Así que ya veremos esta Kentucky si no hace la de siempre en la SEC y empieza a perder partidos random y luego acaba con ganar. Seguimos en la SEC, por cierto, otro partidazo, ¿eh? OVOR visitando Arkansas y esta es, mi argumento es muy parecido. O sea, Arkansas tiene que ganar partidos en la SEC, ¿eh? Porque Arkansas, en una conferencia que ha hecho, no ha sido bueno. Tiene ahí partidos, derrotas que no tocaban, tampoco la ha ganado prácticamente a nadie. Y reciben a OVOR que viene en rachada. Hemos hablado muchos años de OVOR, ¿eh? OVOR empieza el long conference muy bien, diciembre lo acaba arriba, empieza enero muy arriba, que incluso ha habido años que ha empezado enero, ¿se acordáis, no? Cuando el año de Javance Smith, que se le votó como número uno en su día y lo merecían y todo esto. Y aparte de ahí vino el bajón. Creo que OVOR, tengo el miedo de que en la SEC se desinfle, no os voy a mentir. Pero independientemente de esto, yo creo que OVOR va a estar jugando bien. Pero Arkansas, jugando en casa, Masselman, este año no va a permitir lo del año pasado, que perdieron muchos partidos tontos en enero en la SEC. Este año quiero ir a puntalar el mandes y yo creo que este partido se lo llevan a Kansas. Así que, la verdad que buen double header ahí en la SEC, ¿eh? El Kentucky Florida ahí en la URB de Kansas el sábado. Bueno, pues nos vemos en la Big 12. ¿Por qué? Iowa State visita a Oklahoma. La Oklahoma de Porter Moser, ya sabéis, el mejor entrenador de la que va de temporada para Jairo, recibe a Iowa State de un equipo que ya hemos dicho, ¿eh? Que tiene un buen récord, pero no la ha ganado a nadie. Además, equipo muy joven, con un también Lipsy activándoselo a casi todo. Yo creo que a Oklahoma, solo por jugar en casa, tiene que apuntar a las victorias en la Big 12 para asegurar el mandes sí o sí. Y yo creo que a Oklahoma se llega a este partido y además fácil. A Iowa State, cuando sale de Aims, le cuesta muchísimo en la Big 12. Pues mira, volvemos a la SEC en el siguiente partido. Ole Miss, la Ole Miss imbatida de Chris Bird va a Knoxville para jugar contra la Tennessee de las dudas. La Tennessee de Canek y compañía, tal. La Tennessee que a mí me sigue dejando muchas dudas, pero yo creo que aquí Ole Miss realmente no ha jugado contra nadie. Y en el primer True Rock Game del año, yo creo que va a perder. La Tennessee, solo por jugar en casa, se lo va a llevar casi seguro. Además, porque Tennessee es un equipo que en la SEC gana muchos partidos casi por inercia. Y yo creo que Tennessee se lo lleva así o sí. Mira, cogemos el avión y nos vamos a la Big 10 para un double header interesante. El primero es Ohio State visitando Bloomington a Indiana en Indiana, que es como definir la temporada de Indiana. O sea, un partido está aquí, otro está aquí abajo, vuelve a subir un poco, se baja. Es muy complicado decir Indiana, pero yo creo que esta Indiana, con un Renault jugando a nivel increíble, Renault, Gareth Ware, Embaq o compañía, creo que con un Trey Galloway que un día aparece, otro no aparece, yo creo que se lleva el partido de torno a Ohio State que ha dejado muchas dudas. Se ha dejado muchas dudas, ha ganado partidos por inercia, ya ha perdido en Penn State, en la Big 10. Y yo creo que esta Ohio State no tiene argumentos para ganarlo en Indiana. Que si hace el mismo partido que hizo contra Kansas, lo gana de 30 fácil. Lo que pasa que Indiana sabéis que es complicado, pero si solo por jugar en casa yo creo que Indiana lo sabe. Y el otro partido es el Michigan State-Northwestern, una pista que se le da históricamente mal a Michigan State. El Northwestern le ha ganado varias veces en los últimos años a Michigan State. Además, el Northwestern en casa ya le ha ganado perdido. ¿Qué ponemos aquí? ¿Qué ponemos aquí? Me la voy a jugar y voy a decir Michigan State. Yo creo que los Spartans han conseguido enderezar un poco el rumbo. Me gustó mucho el partido de Indiana State donde Indiana State empezó a meter como se esperaba. Vino una reacción de carácter del equipo, sobre todo a nivel defensivo. Empezaron a meter tiros los que no son Dyson Walker y el equipo operadamente funcionó. ¿Cuál es el drama? Claro, que gente como Carson Cooper, Shizoko y compañía siguen siendo los pibos de este equipo. Es que esto es un drama. Pero Northwestern tampoco tiene pibos súper dominantes que te hagan hacer pasar mal a esta gente. Entonces, yo creo que Michigan State puede sacar una buena victoria de aquí y puede enderezar el rumbo. Y yo creo que Michigan State va a estar arriba en la victoria. No sé por qué me da que al final estos partidos han servido para espabilar al equipo antes de tiempo y van a ir a más en la victoria. Y cerramos con un clásico, la verdad. Factoría Ivy League, un Harvard-Prince-Ton. Princeton-Harvard, la rivalidad. Princeton, ya sabéis, es uno de los equipos de moda del mundillo mid-mayor, Xavier Lee, el base canafiense. Reciben a Harvard, ¿no? De Malik Mack, mi first man del año, en mis premios de mid-season. Y una Harvard que tiene mucha gente interesante. Tiene 3-4 jugadores súper interesantes. Pero yo creo que Princeton, jugando en Nueva Jersey, un partido de rivalidad de la Ivy League, yo creo que lo saca. Lo saca Princeton, lo saca bien y Princeton no va a perder muchos partidos en una Ivy League que en los últimos años la ha ido dominando. Harvard es cierto que el nivel en los últimos años ha sido bajo en la Ivy League. Nos esperábamos mucho más del equipo de Tommy Maker. Parece que este año vuelve a levantar la cabeza, pero yo creo que todavía es pronto para plantearse ganar en toda una Princeton. Así que nada, estas son mis predicciones en la quiniela de esta semana. Poco más, ¿no? Mañana vuelve el Estraganza, ya sabéis, miércoles Campus. Jueves viene Coach Lavar con Kansas, por cierto. Con todas las dudas que nos está dejando Kansas. El día de Final Invasion y el sábado, por supuesto. Vuelve el Game Day con todos estos partidos, volveremos a hablar de ellos tranquilamente con Jairo para analizarlos porque se viene la semana interesante. Y a partir de ahora ya, chicos, chicas, vamos, no se duermen. Ya al final, si nos veíamos dos, tres partidos al día, ahora van a ser tres, cuatro. Quiero leer muchas cosas, estar súper enterado porque ya esto ha cogido el tren, ya no para hasta marzo. Así que nada, toca disfrutar de una competición que no se canta. Así que poco más por mi parte, chicos, ya sabéis, darle me gusta, dejar unos comentarios, mostraros de mí. Si hago el ridículo de la quiniela, sabéis que voy súper mal, pero bueno, lo intento. Sabéis que yo doy mis argumentos, no son cosas por decir, por ver si sale. Yo lo argumento, tengo lo que pasa que a veces en mi cabeza más no es una cosa que no es una realidad. Así que un poco más, mil gracias por escucharme estos 20 minutitos. Seguimos con el contenido virtual en el 360, ya sabéis, darle me gusta, darnos follow en Twitter, Instagram, YouTube sobre todo. Dejadnos comentarios, dudas, sugerencias, todo lo que queráis porque ya sabéis que la NCA no para y además no para el colegio de existir, la casa de la NCA. ¡Hasta luego!